Esto es Arrancando la Mañana. Vamos a empezar con las filas que están haciendo las personas en el Choliceo para el concierto de Bad Bunny, cuyas boletos se van a empezar a vender a partir de mañana viernes a eso de las 10 de la mañana. Yo he visto las fotos de las filas del concierto de Bad Bunny. Hay gente allí hace tres días. Esa gente no va a ser considerada, dijo el Choliceo, para venderle los boletos. La taquilla se abre, la boletería, a las 10 de la mañana, mañana viernes. Y el que esté allí es el que va a estar. Y no van a honrar nadie que esté en la fila. Ahora bien, este muchacho Bad Bunny, que es un puertorriqueño que ha sabido hacer una carrera flash en menos nada y que da un concierto como meterse a bañar, o sea, rápido. No, 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 antes yo recuerdo que un artista se preparaba, Glenn Monroe y Yorandita Monge, se preparaban durante meses para dar un concierto. Bad Bunny dio un concierto hace un par de meses en Puerto Rico y ahora va a dar otro y otro y otro y todos los años saca un disco, dos discos. Bueno, parece que ahora es fácil. Bueno, es un muchacho joven, un puertorriqueño, de vega baja, vega alta, si no me equivoco, humilde, buena gente. La letra de sus canciones podrá ser criticada por mucho, le gusta otro, pero ciertamente ha tenido éxito, que es lo que le importa. Pudo haber hecho la venta electrónica, porque es un muchacho joven, y pudo haber hecho la venta electrónica de los boletos para que la gente no sufra allí. Pero mire el caos, mire el caos. Fila oficial para comprar boletos del concierto de Bad Bunny empieza mañana viernes a las 10 de la mañana. Las personas que se encuentren en los predios del Choliceo haciendo fila previo a las 10 de la mañana de mañana, o sea, si usted está allí hoy, está perdiendo el tiempo, no van a ser consideradas. Ayer hubo gente que se quejó, hubo gente que se quejó, mira que se me están colando, mira que ya empezaron a vender boletos, mira que hay una persona con 10 boletos, mira que se están colando, que ellos no están admitiendo sustituciones. Quiere decir que usted tiene que estar tres días en la fila, y si a última hora usted se fue para ir al baño, se lo perdió. Que si usted se fue para ir a dormir, se lo perdió. Que no puede tener comida, mire, cierren el Choliceo. Que Bad Bunny, que tiene dinero, pague un guardia o dos guardias, y que no permita a nadie estar allí pasando condiciones infromaras. Gente con nenes pequeños, ¿dónde se ha visto eso? O sea, yo nunca había visto una cosa así. Y no es culpa de Bad Bunny, es culpa de las personas que se ponen a hacer la fila tres días antes, algunas de ellas mayores, para conseguirle boletos a los niños, que tienen enfermedades concomitantes, diabetes, alta presión, y no se pueden mover de allí, sin comer, deshidratándose. Mire, Bad Bunny, Don Benito, ponga las taquillas electrónicas, recapacite, apiádese de todas estas personas que por alguna razón lo tienen a usted como un astro de la música, que no se merecen estar cogiendo sol allí, agua, sol y sereno. Yo sé que no es culpa suya, Bad Bunny, pero usted tiene en sus manos hacer algo para que esta gente no estén sufriendo con estos calores y con estas condiciones infromaras. Mira las sombrillas ahí, mira la gente como si fueran a lograr algo. Bueno, no sé, yo no entiendo esto. Bueno, una buena noticia entre tanto aumento y aumento, hay un alivio temporero de los consumidores que van a ver un ahorro de entre 6 y 16 centavos el litro de gasolina. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, porque hay algunos mayoristas que bajaron tanto como 12 centavos ayer. Oiga, y esto no se debe a la crudita, que no ha entrado, todavía no ha entrado la crudita. Todavía no ha entrado. Bajó porque el precio del barril de petróleo, ¿ok? El índice Brent bajó el precio del petróleo a 98 dólares. Ayer había subido a 100 y se mantiene entre 90 por el temor a una recesión brutal a fin de año. Está bajando el precio del petróleo. Pues usted va a ver que las estaciones de marca, mírelas aquí, mírelas aquí. Algunos mayoristas que son genéricos bajaron 12 centavos. Pues eso es donde usted tiene que ir. Mientras otros como Golf y Toral redujeron solamente 5 centavos cada una. Ultra, Top Fuel y American Petroleum, ambas redujeron 9 centavos. Ecomax, 8 centavos. Y Sol, mayorista de Shell, bajó 3 chavitos prietos. Pues mire, no auspicia las que bajan poco. No vaya ahí. Toda la gasolina es igual. Lo que cambia son los aditivos que le echan a cada una de las gasolinas. Pero gasolina por gasolina es lo mismo. 93 octanos es lo mismo aquí que aquí. Y 98 octanos es lo mismo aquí que aquí. Ah, que una tiene unos aditivos y otra. Bueno, prescinda por ahora de los aditivos. De los aditivos estos, que son adictivos también. Eche gasolina genérica, la más barata. Si aquí no suben todo, el que no le quiera pasar el descuento a usted, fenómeno, no lo patrocine. Así de sencillo es esto. ¿Ok? Bueno, ya sabe que la gasolina tiene que estar bajando cerca de 1 dólar 10 centavos en la bomba al día de hoy. Mire nuestra noticia de primera plana aquí en Arrancando la Mañana, Yo Mercado TV. Este es el guapo de Barrio. El presidente de la Cámara dice aquí condiciona, pero en verdad está retando al gobernador de Puerto Rico a un kit pro quo a que le dé algo a cambio de algo. Y llamó al gobernador a sentarse para conversar, dice él, o de lo contrario, la medida, una medida que busca mitigar el alza en el agua y la luz como quiere Tatito, a la medida de Tatito, como le da la gana a Tatito. Y para demostrar que es un guapo de Barrio, amenazó con que todo lo que manda el gobernador para la extraordinaria va a correr la misma suerte que corrió Larry Seyhammer, cuyo nombramiento este señor, Tatito Hernández, se almorzó. No lo digo yo, mire la noticia del nuevo día. El presidente de la Cámara, Tatito Hernández, advirtió, se suena túmbame la pajita, al gobernador Pedro Pierluisi que cerrarse, que si él se cierra, Pierluisi, a una posible negociación, podría él, Tatito, dejar sobre el tintero una medida legislativa que busca mitigar el alza en los servicios del agua y la luz. O sea, o te sientas a negociar conmigo, dijo Tatito, o yo te cuelgo la medida. Mira lo que dijo, está ahí en letra roja. Yo le voy a decir solo una cosa para que se lo acuerden. Seyhammer y Omar Marrero. Y eso lo repitió en varias ocasiones el líder legislativo en referencia a cuando la Cámara, o sea, él, derrotó la designación del ex senador del Partido No Progresista como secretario de Estado. O sea, me lo almorcé una vez y me lo almuerzo de nuevo. Vamos a estar claros, dijo Tatito. Él tiene su poder y nosotros tenemos el nuestro. Habrá duda de eso. O sea, túmbame la pajita. A estas alturas, yo no he cambiado mi forma de trabajar en los procesos parlamentarios. Miren, Tatito Hernández no quiere perder ni de embuste. Ni en un ensayo quiere perder. Ni jugando. Y ha retado al gobernador. Y ha retado al gobernador a este kit Procuo. Y el gobernador ya le salió al paso y le dijo que no. Quien pierde más aquí, mientras el gobernador y Tatito pelean, somos usted y yo, el pueblo de Puerto Rico. No se olvide de eso porque vienen unas elecciones próximamente y mientras estos dos y Dalmao también juegan al protagonismo. José Luis Dalmao, Tatito Hernández y Pedro Pierluisi. Por ahí viene Jennifer con su boda. Viene Jennifer con su boda en tres semanas y media. Y yo vengo diciendo hace seis meses aquí en este canal que Jennifer va a correr en primaria contra Pedro Pierluisi. Y dice Jennifer González se va a almorzar a Pierluisi por este tipo de cosas. Y el que venga del Partido Popular, el que venga se va a almorzar a Tatito y a Dalmao. Los únicos perdedores son ellos tres y el pueblo de Puerto Rico. Este señor amenazando que se fastidie, es lo que estaba diciendo, que se fastidie el pueblo de Puerto Rico. No voy a aprobar ninguna medida, aunque le beneficie al pueblo de Puerto Rico, si el gobernador no hace lo que yo le digo. Eso es lo que está diciendo. Ustedes saben que Selhammer se pudo haber aprobado. ¿Verdad? ¿Verdad? Dijo Tatito. Sencillamente, por su intransigencia se perdió. O sea, ¿qué estaba diciendo Tatito? Sencillamente, porque Pierluisi no me dio lo que yo quería. ¿Verdad que se pudo haber aprobado? ¿Verdad? Pero yo no lo aprobé. No me dio la gana. Eso es lo que está diciendo. Ese es lo que yo interpreto. El pueblo de Puerto Rico se priva de medidas que le bajen la luz y el agua o de funcionarios como Selhammer, que todo el mundo sabía que es como un Día de las Madres, que no le caía mal a nadie. Todo el mundo estaba a favor, como el Día de las Madres. Pero lo cuelgan por politiquería y que se fastidie el pueblo de Puerto Rico. No les importa nada. Mire lo que dijo Pierluisi rechazó más temprano en el día la posibilidad de establecer negociaciones con el líder cameral. Aquel es otro terco. No me voy a sentar. Y entonces tienen de rehén al pueblo de Puerto Rico. Mírelos ahí para cuando venga, que ya se acerca las próximas elecciones. Acuérdese de eso. Y si usted no se acuerda, no se preocupe, que yo espero estar aquí. Y le voy a le voy a recordar con un prohibido olvidar de eso sabroso. Pues la controversia gira en torno a la medida que tuviera transferido 145 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a la Autoridad de Energía Eléctrica y 20 millones a la Autoridad de Acueductos para mitigar los aumentos en los servicios sin incluir un lenguaje que garantice el recobro de dinero. Por eso es la pelea monga esa que tienen estos dos seres humanos. Usted se acuerda que yo saqué ayer la foto de Joaquín Sánchez, que era este único personaje que Eliezer Ramos, secretario del Departamento de Educación, dijo que si no se iba a Eliezer, que era subsecretario, se iba a él. Y que este señor, Joaquín, Joaquín Sánchez, este señor, lo habían cogido en un comité de premiación de maestros y que había dicho que solamente se iban a premiar maestros del PNP. Pues mandaron al caballero, a este señor, lo mandaron para el Departamento de Transportación y Obras Públicas, donde la mayoría son ingenieros graduados del Colegio de Mayagüez, de la Politécnica o de Turabo, del que sea. Son ingenieros, punto. Este señor, lo que estudió, creo que tiene un bacheverato en artes, en o en actuación o algo de eso. Y le preguntaron a Pierluisi cómo van a sacar un ingeniero respetable de allí, que es el segundo al mando en el dicto, para poner a este señor allí. Y Pierluisi dice que él lo respalda, que goza de su confianza. Usted me perdona, pero una persona que persigue políticamente a los que no son de su partido, que son maestros sacrificados por el pueblo de Puerto Rico y le niega unos premios por ser de otro partido, no merece ni trabajar en el gobierno. ¿Cómo es eso que ayer el gobernador, y ayer sacamos un programa en este canal aquí, sobre eso, búsquelo para que lo vea? De hecho, es nuestra noticia de primera plana. Y en la tarde, Pierluisi salió, parece que vio el programa nuestro, salió a defender a este señor, a don Joaquín Sánchez. Esto es una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico. Una más que dice que este señor goza de su confianza. Ahí está la historia completa del Nuevo Día. Esto no me lo estoy inventando yo. Quien abajo, mire, mire esto, mire el último párrafo. Él expresó interés por laborar en el departamento de DITOP. La secretaria lo entrevistó y decidió reclutarlo. Dijo confirmando información al Nuevo Día de que Sánchez le dio oportunidad de escoger a qué agencia quería ir. Luego de haber salido del Departamento de Educación, por supuestamente intervenir con unos integrantes de un comité a cargo de seleccionar maestros para darles unos premios destacados del año y que él había dicho, alegadamente, había impartido instrucciones de que los premios se los dieran solamente a los PNP. Qué cosa más grande. Mire eso. El presidente de la Cámara propone utilizar 950 millones que tiene Luma Energy para bajar el costo de la luz. Esto es lo que quiere Tatito. Tatito quiere que las cosas se hagan como él quiere, como él quiere. Y aunque esta medida es populista, es bonita, es buena. Y él sabe que el pueblo, ¿verdad? De nuevo digo yo, como el Día de los Padres o el Día de las Madres, nadie está en contra. Él sabe que el gobernador no le va a aprobar eso porque el gobernador es un férreo defensor de Luma. ¿Cuántas personas se quedaron sin energía eléctrica por culpa de Luma? No es generación, generación hay, es distribución y transmisión. ¿Cuántas personas se quedaron durante estos aguaceros de tormenta de vaguada? ¿Cuántos se quedaron sin luz? Yo conozco unos cuantos que no se quedaron sin luz porque mire esto. Llamaron a Cristian Román al 614-4545, 614-4545 y entonces tuvieron una consulta gratis. Cristian Román fue allí, fue a la casa, los visitó, les explicó y les dijo que no iban a tener apagones, aumentos, que no iban a haber aumentos, que iba a ser el mismo precio, forever and ever, y los liberó de Luma. Muy bien, muy bien, espectacular, muy bien. Si usted quiere liberarse de Luma, llame ahí a Cristian Román, 614-4545. Mire eso, este señor le está exigiendo al gobernador que le quite a Luma 950 millones existentes en su zarca, lo cual es bueno, pero él sabe que el gobernador de Puerto Rico no lo va a hacer. Ya les había hablado de que la defensa del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, todavía no está revelando si va a ir a juicio en su fondo o no va a ir a juicio en su fondo. Eso es lo más caliente que hay hoy aquí en las noticias. Pueblo de Puerto Rico, no sigan haciendo fila en el Choliceo. Me parece que Bad Bunny tiene en sus manos sacar un comunicado de prensa o un live de esos de Instagram que él hace desde donde esté, esté en su yate o donde esté. Mientras él está en el yate, están las personas allí cogiendo sol. Claro, él no las mandó allí a coger sol. Van porque quieren, pero él tiene en sus manos decir, mira, ¿sabes qué? Esto no salió como yo creía. Voy a poner la venta de boletería de forma electrónica. Que tengan todos muy buen día. Hoy es jueves, jueves 7 de julio. Les habló el licenciado Joe Mercado. ¿Usted come una paleta conmigo? Mira este. Este me dice, la paleta, la paleta. Voy ahora. A mí me encanta. Tú sabes, mira, que no tienen aditivo, preservativo, colorante, emulsificante. Son las mejores. Vamos allá. Bienvenido a Fresca Paleta. Mi nombre es Melanie Robles, propietaria. En nuestros establecimientos podrías encontrar más de 65 sabores a escoger y más de 100 sabores si lo combinas con nuestras variedades de topping. Nuestro compromiso es que puedas disfrutar en familia un producto completamente natural y fresco. No utilizamos ningún tipo de preservativos, colorantes, saborizantes ni emulsificantes. Nuestras paletas son más grandes del usual y eso nos permite hacer nuestra gran variedad de paletas rellenas. Tienes que venir a probarlas. Te esperamos. ¿Tienes que vender rápido una propiedad? Compramos tu casa ahora. Es tu solución. Compramos todo tipo de propiedades. Herencia, deterioradas y problemas contributivos. Y como si fuera poco, pagamos todos los gastos legales. Compramos tu casa ahora. Un proceso que resuelve tu necesidad rápidamente. Llámanos al 787-800-4088. No esperes más. Nosotros compramos tu casa ahora. Así de fácil te la compras. Llama ahí. Compramos tu casa ahora. Y dile que lo viste por aquí, por Arrancando la Mañana en Yo Mercado TV. Y ve a Fresca Paleta. Ve a Fresca Paleta. A Fajardo, a Manatí, a Camuy, a Pronto en Guaynabo. Ve a Fresca Paleta y dile que te den el sabor del licenciado Yo Mercado. Dile que te den el sabor del licenciado Yo Mercado. Te vas a sorprender con mi Fresca Paleta favorita. La que a mí me gusta. A mí me gusta una particular, particular, particular. Que tengan todos muy buen día. Si les gustó el video, denle like. Y si les gusta el canal, suscríbase. Suscríbase porque le conviene. Hoy, yo creo que vamos a sacar otro video. Y esta noche, vamos a estar en el canal de Don Goyo. Busque ahí en YouTube, Don Goyo TV. Vamos a estar en el canal de Don Goyo. Si queda bueno, 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 bueno. Me voy a tumbar una parte de eso y la voy a transmitir aquí. ¿Ok? Que tengan todos muy buen día. Les habló el licenciado Yo Mercado. Esto es Arrancando la Mañana.